Los elegidos no se detendrán ante nada hasta asegurarlos Haedir para su amo. No podemos permitir que el rey brujo conozca nuestros planes y tropas. Hay otro gusano al que debemos interceptar ¿Y cuál es el mensaje que lleva? Órdenes para tres capitanes deben acudir al ritual de los elegidos. Pasará por este campamento. Pues lo va a encontrar extrañamente vacío. ¿Por qué tienen los humanos esa manía de retratarse y colgar su imagen en las paredes? Son criaturas fatuas en la mentira. ¡Cuanto en el camino está por este campamento así! ¡No se esconde muy bien! ¡He dicho que le cuentes compras allá! ¡A menos que se le dé muy bien esconderse, supongo! ¡Truébala, pero! ¡Por el caudillo! ¡No, no, 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 no! Desde que los interrogas, los gusanos van con escolta. Buscaré un sitio elevado para eliminar a los guardias. Deja alguno. Ya se verá a Montaraz. ¡Aquí vienen! ¿Los estás viendo ahora mismo? Va a ser más fácil de lo que pensaba. ¡Oh, tenemos! ¡Ah! ¡Oh, tenemos! ¡Ah! ¡Ah! Me encanta el aspecto de los dragones. ¡Oh, buen corte! Aquí viene. Debemos averiguar lo que sabe. ¿Vas a decidir a quién dejo vivir? Tú consigue la información. Presologs llegan a un festín. El malhechor dice, creía que esto era una ejecución. Al menos aquí arriba... ¿Dónde están los capitanes que van a ser elegidos? ¡Vienen por el fuerte! ¡Estarán aquí dentro de muy poco! ¡Estarán aquí dentro de muy poco! Nuestros amigos están deseando saludarnos. Bien, nuestra competición amistosa aún no ha acabado. ¿Qué? ¡Sigue buscando! ¡El tarco se esconde por aquí! ¡Qué suerte la mía! ¡Huelo a cerdo humano! ¡Matadlo! ¡Devorad! ¡Cárdenlo! ¡El mundo se ponga a buscar a mí! ¡Aún en pie! ¡No permitiré que arruines esto! ¡Voy a convertirme en elegido, aunque tenga que hacerlo con tu sangre chorreándome por la cara! ¡Empieza a contar! ¡No! ¡Sí! ¡Voy aً! ¡T turns empiezos a tenerlempada! ¡Esperad! ¡Sí! ¡Corre! ¡A la acción entre! ¡Esto tiene fuerza! ¡Puerco! ¡Ha optado por pelear con los capitanes equivocados! ¡Nos han elegido! ¡Los propios Nazgul! ¡Y cuando acabemos contigo! ¡Desearás haberlos desafiado a ellos y no a mí! ¡Con esta lluvia estoy disparando! ¡La herida es profunda! ¡Cuando mi veneno penetre en tu cuerpo, sentirás un cosquilleo! ¡Y eso me hará sentirlo a mí! ¡Quizá tengas que salvarme tú esta vez! ¡Cruzco de lluvia! ¡Iba a ser elegido! ¡Lo has arruinado todo! ¡Eres un monstruo! ¡Dalion, te necesito! ¡ bodyllando todo! ¡Qué peligro! ¡Pl seine monta! ¡Dale a ser elegido! ¡Ay a dono! ¡Gracias! ¡Las bandas se dernithas! ¡Papá! ¡Na miichte! ¡Sangre y...! ¡Soy el Señor del Dolor! Estos tres capitanes no se convertirán en elegidos. Pero no faltan los reclutas que pueden sustituirlos. Iremos a por todo aquel al que elijan para ello. Si no podemos detener a los Nazgul, los frenaremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! El Balrog se alza desde su pozo y debemos enviarlo de vuelta a las profundidades. ¡Suscríbete! Nunca he oído historias sobre esos Balrogs. Pocos han sobrevivido para contarlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Targaroth! ¡Te pedimos que asciendas y te unas a nuestra gloria! ¡Alzate y únete al ejército de la Sombra! ¡Ven a nosotros! ¡Alzate! 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 ¿Qué están desenterrando? Están invocando la muerte. ¡Pero será la muerte para todos! ¡Suscríbete! ¡Hazme caso! ¡Los Balrog no vueda! ¡¿Eso es así?! ¡Quién ha dicho que tengan algo en el otro! ¿Has visto algún Balrog? ¡Está en el plano! ¡Nos! ¡Gracias! 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 ¡Zaquete! Es un honor conocer al muerto más famoso de Mordor. Dejaste asombrado al mundo con ese truco de forjar anillos. Después de eso, a Targoroth sólo le hacía falta un empujoncito. Ahora sale hacia la superficie y viene en tu busca. ¡No te apedes! ¡Esto no acaba aquí! Despertaré a todos los muertos de Mordor antes de que acabemos. A todas las vidas que quitaste. Y cuando se levanten, ¿a quién crees que buscarán? Sí... volveremos a verlos. ¡No eres colindorado por la oscuridad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres enemigo! ¡Fueron! ¡Pasa! ¡No! 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 ¡No quiero llegar tarde a la cena! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Necios... ...no se puede tomar a un Balrog... Este enemigo nos supera, Celebrimbor. No con el espíritu de Karnan de nuestro lado. Lo alzó el anillo de la muerte. La llama nos queme. Vosotros lo despertasteis. Vosotros lo despertasteis. Hay que darle en la espalda. Volte a la espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Escapar! ¡Hay que saltar! ¡Suscríbete al canal! ¡Abajo! ¡Dárgorod nos devora! ¡Abajo! 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 ¡Pudriré a ese grado! ¡Abajo! 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 ¡Abajo de su tronco! ¡Dispara! ¡Abajo de su tronco! 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 ¡No hay reposo para ti o para nosotros, inmortal! ¡Abajo de su tronco! ¡Abajo de su tronco! ¡Abajo de su tronco! Su poder es verdaderamente formidable. El espíritu de Karnan ha sido testigo muchas veces de la devastación y el renacimiento de la Tierra Media. Ha estado aquí mucho antes que nosotros. Y seguirá mucho después de nuestra muerte. Si no detenemos a Talgoroth, cruzará las fronteras de Mordor. Irá a Rokan y Gondor. Eso no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser.